Ahora queremos llevarle junto a nosotros a que conozca al municipio de Chinameca, ubicado en el oriente de El Salvador. Dentro de su amplio territorio nos trasladamos unos 5 minutos en vehículo o 15 minutos caminando desde su casco urbano hasta el cantón El Boquerón. Aquí encontramos los Sausoles La Viejona. Estas son fumarolas que es prácticamente agua transformada en vapor que emana con fuerza de la tierra, dando un espectáculo único de admirar. El color del suelo y el fuerte olor nos dicen sobre el alto contenido de minerales que hay en el lugar. Se le conoce también como respiraderos del volcán Chaparrastique de San Miguel. Nos comentan que muchos turistas llegan a tomar baños saunas y a zancochar diferentes alimentos. Luego de esta interesante visita nos trasladamos 7 kilómetros al sur del municipio hasta la antiguo Hacienda El Pacayal. Este lugar nos ofrece una belleza natural compuesta de árboles centenarios y la frescura que estos aportan. Además, desde acá se obtienen hermosas vistas panorámicas. Una de ellas es hacia la reserva forestal más fuerte de Chinameca, conocida como Laguna Seca El Pacayal. Es un antiguo cráter volcánico, cuyo follaje verde que observamos son las copas de los árboles que se estiman rodean entre los 25 y 30 metros de alto. Otra gran vista desde este lugar es hacia el volcán de San Miguel. La impresionante estampa que nos presenta lo hace un increíble lugar para disfrutar de los lindos recursos que El Salvador posee. Chinameca es conocido por sus bocadillos típicos a nivel nacional, los cuales son las tustacas y totopostes que se derivan del maíz. También contamos con lugares que pueden venir a visitar y que son parte del ecoturismo, como es los Auxoles La Viejona, los Infiernillos de las Mesas y la Laguna Seca El Pacayal. Estos lugares proponen vistas impresionantes para que el visitante pueda observar las panorámicas que desde las alturas ofrece, como también darse un baño sauna o cocinar algún tipo de alimentos en los Auxoles La Viejona aprovechando el vapor que ésta emana. Es muy importante venir al municipio y conocer su riqueza histórica, su estructura y la gastronomía que ofrece al visitante. Es un pueblo muy laborioso, entusiasta, dinámico, que trabaja por mantener sus costumbres y de esta manera hacerlo identitario en el mapa nacional. Para poder venir a Chinameca hay que desplazarse desde el punto donde se encuentre al departamento de San Miguel donde nos encontramos. Y pues para hacer una ruta turística pueden contactarme a mi persona a través del teléfono 7271-2671 o buscarme en Facebook como ChinameTours. Como también poderse abocar a la alcaldía municipal para que ellos brinden información y poder tener de primera mano esos lugares que ofrece nuestro municipio. Chinameca es un agradable municipio que destaca por su impresionante naturaleza. Le hacemos la invitación a que apunte su brújula a este encantador destino. Para este es El Salvador, Brenda Granados. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.